Se trabaja con tiempo, se trabaja... una vez que se tiene la programación ya armada, ¿no? Bueno, se arranca con la grilla de la difusión, digamos, en radios, en televisión, en diario, bueno, ustedes también son un elemento muy importante aquí en San Carlos, que siempre están acompañándonos y es la manera que tenemos de llegar a la gente. Hoy también es importante las redes sociales, Facebook Carnavales de San Agustín, Instagram, donde se evacúan las dudas, las consultas automáticamente. Este año hemos tenido también la posibilidad de presentar los carnavales en el seno de la ciudad de Santa Fe, con el área metropolitana, que también nos dio un apoyo muy interesante, que por ahí de otra manera se nos hace muy difícil llegar a un montón de medios o de personas. Y lo cierto es que ha venido gente, no solamente de aquí, de los pueblos vecinos a San Agustín, sino también de otras provincias, que todos los años viene aumentando, de Córdoba, de Comodoro Rivadavia, de Buenos Aires, que por una cosa u otra, por un familiar, por un amigo, como por que les llegó, bueno, viene, y también llevan adelante una ocupación hotelera en todo lo que es la zona vecina a San Agustín, que fue un tema que se trabajó en el área metropolitana, de esto también se trata este trabajo en conjunto que realizamos con localidades vecinas. Pero bueno, en fin, una responsabilidad muy grande, contamos con un grupo de personas muy buenas, muy comprometidas y capaces de llevar adelante un evento así. Claro. Es mucha la apuesta también en todo esto, imagino, ¿no? Porque digo, hay un factor climático que los excede, y si la noche es soñada como la del sábado, todos felices y contentos. Pero cuando hay pronósticos meteorológicos adversos o determinadas situaciones, digo, ¿cómo se controla esa situación? O se escapa, no hay forma de controlarlo. Sin duda que el factor del clima es muy importante. Al estar al aire libre, de hecho hemos pasado en algunos años situaciones complicadas que hemos tenido que postergar y demás, espero que este sábado aparentemente no nos va a aguantar y va a ser buen tiempo y va a venir nuevamente un montón de gente. Porque si no, sí, ahí ya tendrá, no es lo mismo. Seguro, seguro. Emiliano, ¿quiénes están este sábado, recuerda? Bueno, este sábado vienen, vamos a contar antes de la una de la mañana con el desfile de las tradicionales carrozas, de los disfrazados, las máscaras sueltas. Vienen comparsas de la localidad de Mortero, provincia de Córdoba, una muy linda comparsa, que tiene 120 integrantes. Ya en el año pasado la habíamos querido traer, pero no pudimos, ahora sí. y de la localidad de Lehmann, departamento castellano. Después, bueno, a la hora de bailar, viene Mario Pereira, que va a actuar a las una de la mañana, Coti Hernández, Juanjo Piedra Buena y Ezequiel. Bien, completito, para todos los gustos. Mucha movida tropical. La última, las instituciones intermedias de la localidad, me imagino también, felices. Les fue muy bien. Les fue muy bien. Les fue muy bien. Nosotros, en la previa, sabíamos que iba a venir mucha gente, pero por ahí estábamos en la duda de que si efectivamente se iba a consumir, por ser 2 de febrero y demás, y la verdad que han vendido todo. Les fue muy bien, muy bien. Por eso agradecerle a toda la gente que ha respondido otra vez muy bien, no solamente con la entrada, con venir a los carnavales de San Agustín, sino que ha respetado mucho esta situación que siempre planteamos, que no vengan con conservadoras porque no se los va a dejar ingresar, porque se trata de respetar el trabajo de estas instituciones de la localidad, que son los que te venden la bebida y la comida adentro, y les fue muy, muy, muy bien. Y esperamos, bueno, ahora que este próximo sábado ocurra lo mismo o mejor. Ojalá. Emiliano, muchas gracias. No, gracias a vos. No queremos robarle mucho tiempo, pero cuando nos anoticíamos de que estaba por aquí por San Carlos, circunstancialmente, lo queríamos convocar al jefe comunal para también felicitar públicamente el trabajo de toda la comisión. Veíamos a los muchachos y a las chicas de todo el ámbito comunal que se ponen la camiseta, como se dice popularmente, y esto no es un tema menor, al respaldo, digo, de la tarea de ustedes. Si no fuera por ellos, fundamentalmente por las chicas de la comuna, por los empleados que estuvieron no solamente días anteriores abocados a un montón de tareas que hacen en todo el armado, sino también el sabón, o no pararon una hora desde la mañana hasta el domingo, con todas las cuestiones que hay que trabajar. Y si no, sería imposible y para nosotros muy difícil armar estos candabales. Sí, bueno.